Es un grupo de alumnos de la institución educativa privada CLAPER, luciendo sus diplomas, medallas, gallardetes. También se encuentran los trofeos recientemente obtenidos en los diversos concursos en los cuales han participado. Entre los concursos se encuentra el reciente examen de NORPERU, según informó el profesor Juan Carlos Paez, coordinador del Círculo de Matemáticas de dicha casa de estudios. Una alegría muy inmensa para nosotros como profesores y para la institución CLAPER, viendo que todos sus alumnos obtienen grandes logros a nivel de la provincia de Guaral y a nivel regional también. En este caso hemos participado en los concursos de aquí de Guaral, NORPERU, y han obtenido logros muy importantes. Han obtenido como 20 gallardetes, primeros puestos, segundos. Es decir, todos nuestros alumnos académicamente muy bien preparados por los docentes de acá en la institución CLAPER. Nosotros venimos preparando a los alumnos en el Círculo de Matemáticas. Estamos a cargo del profesor Wilmer Quillay y el profesor Paez, quien les habla. Estamos preparando cada día a nuestros alumnos en el Círculo Matemático. También los alumnos muestran los recientes puestos alcanzados en el concurso que han participado en la institución educativa Señor de la Misericordia. Otro grupo luce sus premios obtenidos en el concurso desarrollado en la institución educativa 2390 de Chancay. El profesor Paez invita a los jóvenes y padres de familia a apostar por la institución educativa privada CLAPERiana, asegurando un futuro de éxito para sus hijos. Le invitamos a toda la población estudiantil a formar parte de esta prestigiosa institución CLAPER. Ya las matrículas están abiertas para el próximo año, también para el nivel de verano, enero-febrero. En realidad las puertas están abiertas aquí en CLAPER. Le invitamos a todos los niños que quieran ser claperianos de corazón y nosotros somos con mucha razón. Entonces a formar parte de esta clase, de esta casa. Los éxitos alcanzados por la institución educativa privada CLAPER la ha llevado a ser elegida por la Universidad Nacional de Ingeniería, UNE, a ser sede de los informes e inscripciones del examen de ingreso para alumnos de quinto año de secundaria que se avecina. El profesor Wilmer Guillel Calderón, docente coordinador de CLAPER, invitó a los escolares a informarse del examen de la UNE y participar del miniciclo de preparación que ofrecerá la institución educativa privada CLAPER. Se acerca un examen de la UNE, especialmente que son para quinto año de secundaria. En esta ocasión el colegio CLAPER ha sido sede de la Universidad Nacional de Ingeniería, que se va a realizar el examen. Cualquier consulta que tengan puede venir acá al colegio a informarse de eso. Además también estamos aperturando un miniciclo que se va a realizar el próximo lunes, acá en el mismo colegio, para los alumnos de quinto año de secundaria. Son nuevos logros alcanzados por la institución educativa privada CLAPER de nuestra provincia de Guaral. ¡Somos campeanos de corazón y corazón!